Hola amigos de Dentro del Área, el día de hoy nos encontramos aquí en el Estadio León donde esta tarde tendremos un invitado especial, él es Gustavo Parra, mejor conocido como Ronald. Él nos va a contar más a detalle cómo es su trabajo, en qué consiste y cómo fue que cumplió su sueño para llegar hasta aquí. Amigos de Dentro del Área, pues bueno, nos encontramos con Gustavo Parra, Ronald. Ronald, muchas gracias por permitirnos hacerte esta entrevista. Primero que nada, es un gusto y un placer estarles acompañando en su nuevo proyecto que va comenzando y espero que les vaya bien. Bueno Ronald, pues cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios aquí dentro del Club León? No, pues la verdad yo creo que fue una de las cosas como ahora sí que pudiera decir que de las mejores cosas que me han pasado a lo largo de mi corta vida. Pero yo comencé siendo balonero, yo venía a todos los partidos desde que estaban ahora sí que en primera, que fue desde que perdieron la final contra Dorados, contra Indios, yo estuve presente en todo eso. Entonces yo era balonero, yo comencé siendo, ahora sí que a mí me metían como balonero, después me dejaron el cargo de yo meterlos y posteriormente me invitaron a ser uteriero de la segunda edición. Entonces una vez que me dieron la oportunidad de hacerlo, el equipo lo vendieron para los batarse en ese entonces y entonces ellos fueron los que me dieron la oportunidad de estar ya con el primer equipo. Perfecto Ronald, ¿y cómo fue el apoyo de tu familia a tus inicios aquí en el equipo? Digo, la verdad al principio sí fue un poco difícil porque mi mamá, ella siempre quería que estudiara. Y la verdad, nunca me ha gustado estudiar, lo digo abiertamente porque siempre se los he comentado. Para las personas que me han estudiado, a todos se los he dicho. Entonces, pues sí, sí fue un poco difícil porque obviamente mi mamá quería que estudiara. Mi papá pues me decía lo mismo. Digo, no era como mi mamá que en su momento siempre, no, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y que si no estudias, ¿qué vas a hacer de su vida? Sí, pero después cuando hablé con ellos y les dije que la verdad prefería trabajar o prefería hacer otra cosa que no pueda estudiar, yo creo que ya cuando vieron ellos que comencé a trabajar aquí, como que lo vieron como ya de un mejor lado, entonces ahí fue cuando ya me apoyaron al máximo. Oye, cuéntanos de dónde viene tu apodo Ronald. Antes había unos jugadores, digo, había un jugador que ya se murió, que jugaban en el Atlas, que se llamaba Alberto Esquivel, y a Jaime Wallace, y un jugador que se llamaba El Gallo Galván y Jorge Martínez. En eso entonces jugaban aquí, era el entrador Juan Carlos Chávez, y ellos estaban aquí, entonces yo cuando venía de chiquito, ellos eran los que, digo, pues antes estaba más bien entonces, ahora los iba estando, pero ya no tanto. Entonces, en ese entonces fue cuando me pusieron por el parejito con el jugador, digo, por los dientes, no por la forma como jugaba. Oye, Ronald, y bueno, cuéntanos también más a detalle, ¿cómo han sido las experiencias que has vivido, bueno, al conocer a un ídolo para muchos, a Leo Messi en Barcelona? No, son, ahora sí que, que cada historia, o cada, cada momento, que tengo muchos, me han marcado en su momento, digo, llámese eso, llámese la experiencia que vivimos con la Copa Libertadores, llámese con la Conca Champions, yo creo que, el haber conocido a Messi, obviamente, de todos los sueños, yo creo que, nunca lo imaginé, porque podría decirlo que nunca, nunca fue algo como que yo hubiese dicho, ay, quiero conocer a Messi y lo voy a conocer, pues obviamente uno a lo largo de este, de esta carrera como, digo, como tal, uno no se imagina, o uno a veces no se cree con la gente que uno, este, se codea, digo, y digo se codea porque a lo mejor, a mí ya se me hace normal, pero a otras personas, son sus ídolos, y digo, y para mí lo es también, como a, porque yo lo viví de esa parte, de ese lado, entonces yo creo que, que la verdad, el haber conocido a Messi, pues fue uno, yo creo que el top, top de, de, de los juegos, de los más grandes que puedo conocer. Oye, de todos los jugadores que han pasado por aquí, ¿cuál ha sido el que más te ha dejado una buena experiencia, o cuál es el que te ha marcado? No, pues yo pienso que han sido varios, digo, ya han sido varios porque a muchos les he aprendido muchas cosas, y bastante, me han dejado varios mensajes, varias enseñanzas, este, he aprendido mucho, me han dado muchísimos consejos, en su momento Rafa Márquez, en consejos, en cómo crecer como persona, este, a Magallón, al mismo Donovan que, que hace poco se fue, digo, yo creo que, a muchos, te vuelvo a repetir, les he aprendido a William, que, que es una persona que, que como persona, la verdad, poca, poca, pocas personas, este, pudieran imaginarse de la forma que es, como me llevo con él, o, o que no es solamente trabajo, es fuera de, entonces, son muchas, digo, por contar ellos, pero ha habido muchísimas. Bueno, y cuéntanos un poquito, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuáles son tus funciones aquí dentro del club? Este, no, pues yo soy, este, utilero del primer equipo, cargado, tengo 12, 12 chavos a mi cargo, obviamente, yo soy el cargado de todos, desde la, desde la utilidad de la femenil, y, este, y, pues yo me encargo de todo, de, llámese, ropa de concentrar, yo me encargo de, de la ropa, de, del material, yo siempre guiado con el equipo, este, pues yo sí tengo varias responsabilidades, pero la verdad, me gusta mi trabajo. ¿Qué mensaje le puedes dar a todos esos niños que tienen el sueño de, de ser futbolistas, de poder pisar una cancha de fútbol? ¿O al menos de poder estar, como tú lo haces, pues detrás del equipo? ¿Qué mensaje le puedes dar a todos aquellos niños? Pues yo creo que, el que, el que se escuche normalmente en todos lados, ¿no? El que nunca se den por vencido, porque la verdad, digo, y nunca se den por vencido, porque yo al principio quise ser jugador, no pude, o no tuve la posibilidad, o el nivel, en su momento, para hacerlo, porque después me lo ofrecieron, y yo ya decidí, ya no, digo, entonces que nunca se den por vencido, y que todos los sueños se hacen realidad, digo, llámese, hasta un refresco. Siempre, 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 este, se, se, los sueños se cumplen, entonces, yo creo que, que no dejen de soñar. Bueno, amigos, pues aquí lo tienen, él es Gustavo Parra, utilero del Club León. ¿Algún saludo para alguien en especial? Ah, pues para mi esposa y para mi hijo que viene en camino. Muchas gracias, amigos, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!